Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de este café temático con la profesora María Isabel. El café temático lo denominamos innovación en las estrategias de enseñanza de aprendizaje de las ciencias de la tierra, es una experiencia sumamente interesante de innovación educativa de la profesora María Isabel. María Isabel es profesora asociada del departamento, la presento, aunque alguno de ustedes la conoce, nosotros no la conocen. María Isabel es profesora asociada del departamento de ciencias de la tierra de la Universidad EAFID, coordinadora del grupo de investigación en geología ambiental e ingeniera sísmica, categoría acolciencias, experta en vulcanismo andino y procesos asociados a las zonas de subducción. En los últimos años ha liderado el semillero de investigación en geología regional y geoquímica. María Isabel es coordinadora de la maestría en ciencias de la tierra, facultad de ciencias y es doctora en ciencias de la tierra de la Universidad Okayama en Japón. Entonces le cedo la palabra a María Isabel. María Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo que pretendemos pues hoy es mostrarles un poco cómo ha sido la construcción de este proceso de innovación en las estrategias de enseñanza en las ciencias de la tierra y parto de algo pues que para geólogos va a ser interesante este chiste geológico para los otros, no sé qué tanto, pero cómo hacemos, digamos, cuando le estamos enseñando a nuestros estudiantes algo tan abstracto que tiene que ver con las condiciones de presión y temperatura, ¿cierto? Cómo hacemos para que el estudiante logre captar que usted cuando se empieza a variar la presión y temperatura de las cosas, pues va, la roca va a responder a la formación de nuevos minerales, de nuevas texturas y de una historia bastante compleja. Entonces cuando uno se ve sometido a este, digamos, a tratar de enseñarle a los estudiantes eso, se da cuenta que al principio los estudiantes realmente no entienden nada. Entonces usted empieza a manejar, a tratar de demostrarles que una sección delgada tiene unas ciertas texturas que le cuentan una historia o que una roca misma tiene una historia que no pueden ellos descifrar. Entonces de ahí nace pues como la iniciativa, ¿cierto? Cómo tratar de socializar el conocimiento con los estudiantes en ciencias de la tierra con conceptos tan complejos como, digamos, también la ruptura de los continentes, cómo se han dispersado y cómo eso se ve reflejado también en la conformación de diferentes tipos de roca. Igual siempre al final vemos que la cara de los muchachos es como, esto es demasiado complejo. Cuando yo empecé a dar la materia de rocas metamórficas, que es parte de lo que quiero hablarles hoy, al final del curso me decían, profe, esa es la materia más difícil que he visto, pues eso como, eso es como, usted se la tuvo que haber fumado verde, usted en qué ha estado pensando cuando está dando esa clase. Entonces, y cae uno en el desconcierto de que las clases son aburridas, pues usted habla y habla y habla y habla y finalmente, cuando usted está hablando y hablando y los estudiantes no, pues como que las metamórficas pasaron por su vida sin marcarles ni siquiera el corazón. Entonces, y eso resulta pues que como yo soy geóloga y como vi las petrologías y las petrografías me causaba cierta tensión que yo no recordara muchas cosas porque la forma en que la había visto, las materias no me habían logrado colocar, digamos, ir de la mano los conceptos, con lo que veo en la roca, con lo que veo en el afloramiento, con las condiciones de presión y temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, nace, bueno y entonces todos yo creo que estamos dando clases y nos damos cuenta que los estudiantes están súper pendientes de sus iPhones, de sus iPads, de sus computadores, son mucho más virtuales de lo que nosotros somos en realidad. Entonces, había que, la idea era buscar una estrategia, pues la primera herramienta que fuera interactiva, que le permitiera ir al estudiante cuando vaya estudiando, pues que se vaya a lo que le gusta, pues met, descargue, meta en su computador, juegue con los mapas conceptuales, juegue con la información que existe, etcétera. Bueno, entonces, ustedes se preguntarán si esto fue un proceso rápido, lento, pues qué tipo de proceso se lleva. Bueno, yo quería traer esto que sale, pues como en un documento que tiene aquí Proyecto 50 y es que para estar en un proyecto con Proyecto 50 son caminos lentos, ¿por qué? Porque uno llega con una, yo llegué con una idea, ¿cómo voy a hacer para motivar a mis estudiantes en rocas metamórficas? Esa era la primera idea. Y tengo tanto, quiero organizar la información en forma de un atlas y quiero colocar todas las descripciones y quiero hacer mapas conceptuales y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Cuando ya Proyecto 50 me empieza pues a dar como la mano, buscamos muchas alternativas, nos gastamos un año buscando la mejor alternativa, porque yo me imaginaba, bueno, hagamos un sistema de información geográfico interactivo, hagamos cómo hacemos la búsqueda. Entonces, pues fue un proceso largo y el recorrido realmente tiene que ver con que el semillero de investigación con el que yo cuento, trabajó pues muy fuertemente, tuve trabajos, proyectos de grado que dirigí y pues obviamente el trabajo con el laboratorio de geología también. Entonces, nace la primera idea que les quiero compartir hoy. La primera idea se llama Atlas de rocas metamórficas y la idea era, bueno, en el laboratorio de geología existía un cajón lleno, lleno de rocas que nunca han estado referenciadas. Los que somos geólogos nos damos cuenta que cuando usted tiene una roca y no sabe de dónde viene, la importancia es nula, ¿cierto? Excepto de que usted aprende a decir, esta roca parece un granito, parece un esquisto, pero si usted no lo contextualiza, no tiene la ubicación de esas rocas, pierde importancia. Entonces, el trabajo más importante era, listo, toda la colección que tenemos de rocas metamórficas, organicémoslas. ¿Cómo? No es que había una hoja en Excel que decía, esto fue recogido a dos kilómetros de la quebrada tal, no sé qué, o sea, la ubicación tampoco es la más exacta. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Validar parte de esa información, organizar, georeferenciar y lo siguiente que queríamos hacer era el manejo de los mapas conceptuales, que ya les voy a hablar un poco de eso. Hacer mucho énfasis en definiciones y glosarios, porque los chicos lo que sentimos es que ellos creen que van dejando claro cosas, pero si no se van al concepto inicial, no logran despejar sus dudas, o sea, si el concepto no lo sabe definir, ellos van acumulando una serie de dudas que terminan en un concepto erróneo. Bueno, y entonces, ¿cómo se interrelacionan todos esos conceptos? Entonces, me pueden ir preguntando cuando quieran. Nace el atlas de rocas metamórficas. Pues aquí ya, este es el hijo, pero el hijo pues tuvo muchos, muchos procesos. Entonces, ¿qué hicimos? Y entonces, desde que yo estoy dando rocas metamórficas, pues lo que hacía era decirles a los chicos, les voy a poner tantas secciones delgadas, ustedes tienen que ubicarlas, vayan a un mapa, miren de qué unidad geológica es, de dónde viene, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hace el atlas? El atlas, lo voy a mirar acá, el atlas está dividido en varias partes. Entonces, una que es todas las muestras de rocas, entonces usted puede entrar ahí y le va a aparecer un repositorio de todas las rocas metamórficas que hay ahí, ¿cierto? Entonces, lo que estamos ahora organizando es cómo uno puede hacer mucho más ágil esa búsqueda, ¿cierto? Yo quiero que me muestre todos los esquistos, pero quiero que me muestre los esquistos que están en Medellín, en los alrededores de Medellín, o quiero los esquistos que están en Santa Marta, etcétera. Entonces, uno podría entrar a la ficha técnica de cada uno, tiene unas, pues unas, digamos, las fotos que lo representan, una localización, como les digo, no es la localización más acertada porque cuando los investigadores nos han regalado las rocas y digamos que eso ha sido un proceso de aprendizaje, pues no dimos las coordenadas. Entonces, muchos, ay, es que esto lo traje del NEIS de la Iguaná, entonces la persona que recolectó el dato dice, colectaban el NEIS de la Iguaná, ¿dónde, cómo, dónde? Pues no, no era muy claro. Entonces, digamos que esta localización, pues tiene, pues cierto rango de error. Un código, la altura, la altura ahora no está disponible porque como les digo, la gente regalaba y donaba todas esas muestras sin ningún, sin ningún tipo, pues de información. Lo que queremos es que ahora en adelante, cuando la gente regale o entregue una muestra, diga, la tomé en tal coordenada, en tal altitud, pues dígame quién fue el que lo colectó, el año y ya entonces empezamos a llenar una serie de información, descripción macroscópica, microscópica, que quisiéramos, pues que aparece el afloramiento, ¿cierto? Así que, ay, no, es que yo estoy donando esta información, la dono con todo, vea, yo lo tomé en el afloramiento tal. Entonces, usted, el estudiante, cuando ve la muestra, se va a dar cuenta que es que no es una muestra descontextualizada, sino que es una muestra que tomó de un afloramiento que tenía características tan interesantes como las que va a haber en forma microscópica. Entonces, está toda la información. Bueno, entonces, eso se organizó en una forma que el estudiante, pues la pedagogía era, ubiquemos los diferentes unidades metamórficas, que son unos tipos de roca, según los grandes sistemas de falla. Entonces, uno puede entrar a cada uno de los sistemas de falla, le dice, pues, cuáles son las características de esa área, de ese metamorfismo en esas zonas, en esas zonas, se supone que aquí debería aparecer el área, pero siempre pasa algo. Bueno, y además, bueno, entonces ya todo lo que era el trabajo de localizar, referenciar, etcétera, quedó en el atlas, ahora vámonos a las mapas conceptuales, ¿cierto? O sea, yo lo que quiero es que el estudiante vaya ligando todos los conceptos que tiene para que vaya entendiendo que, pues, todos los principales conceptos. Entonces, bueno, qué es el metamorfismo, bla, 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 pero habrán otros mapas conceptuales que le permite leer, bueno, aquí abre, se va a otro repositorio que le dice cómo se clasifica el metamorfismo, los diferentes tipos de metamorfismo, ese no es el detalle que me interesa, pero lo que yo quiero es que cada mapa conceptual se va abriendo en pequeños mapas conceptuales también. Bueno, entonces, cuando me voy para acá, bueno, entonces voy en mapas conceptuales y me voy a un glosario. Entonces, aquí también falta el motor de búsqueda, pero me permite, yo quiero que usted, estudiante, le quede claro cuando esté leyendo que esto es lo que usted tiene que saber de un concepto metamórfico, ¿cierto? Entonces, diferentes tipos de conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Y cuando, o sea, lo que estamos haciendo es, el estudiante va a hacer su práctica en el laboratorio y va a tener una muestra que ya no es huérfana, sino va a tener una muestra que tiene una historia y que esa historia le va a permitir corroborar lo que él está viendo a nivel petrográfico y que va a permitir ubicarlo en estos grandes sistemas de fallas que para los geólogos sabemos que es bien importante. Y además, en el momento en que usted quiera ir sabiendo algo del metamorfismo, usted le va a dar la opción de que deje los conceptos claros y que además los vaya refinando en forma de glosario. ¿Qué sigue, qué etapa sigue en este atlas? Un banco de preguntas. O sea, algo que le permita a los estudiantes entrenarse en la materia de rocas metamórficas, entonces, que ellos, hoy me quiero testear en el capítulo 1 del libro Winter, por ejemplo, que fue como en el que se hizo este, todo este atlas, entonces el estudiante puede empezar a decir, le va a salir una serie de preguntas que le permite el foggearse y decir, ve yo, yo llevo el conocimiento que debería hacer. Al final puede ser calificable, el estudiante le podemos decir, tres veces métase al test y la última nota, pues la última nota va a ser la nota que ha registrado en el sistema. Entonces, es una especie de quiz que el estudiante se puede poner el reto de hacerlo en cinco minutos, diez minutos, etc. Ya se ha venido aplicando eso. Esto todavía no lo hemos, yo espero que la próxima clase de metamórficas la pueda dar usando toda esta herramienta. Los estudiantes lo conocen porque todos han hecho parte de esto, ¿cierto? Ellos han colaborado en la localización, en mirar las muestras, etc. Pero ya como herramienta para dar la clase, va a ser solo implementada a partir del año entrante. Porque este año, aunque estaba list, pues casi lista la herramienta, tuvimos problemas pues con el manejo de la web, etc. Entonces, no permitió que la, pues que la usáramos de uno. Entonces, hasta aquí el objetivo era organizar, georreferenciar, clarificar conceptos, armar mapas conceptuales y ubicar al estudiante en una dimensión espaciotemporal. O sea, si lea, lo que usted está viendo tiene un contexto que usted debería conocer en el contexto colombiano, ¿cierto? Las muestras que están por fuera de Colombia no hacen parte todavía del Atlas porque yo prioricé pues todo lo que tenía que ver con, pues con Colombia. Como pueden ver, hay una cantidad de elementos allí implícitos. ¿Qué fue lo más difícil para sortear, para superar en la realización de este Atlas? Pues ahí se ve sencillo el concepto, ¿cierto? Es pues una serie de mapas temáticos, ta, ta, ta. Pero llegar allá no fue fácil. Yo llegué acá y les dije a Joine, yo quiero organizar la colección de rocas metamórficas. ¿Por qué? Porque yo siento que el estudiante no le está sacando el mejor provecho. Entonces, me dijeron, ¿cómo lo quiere hacer? Yo le dije, no, pues yo quisiera como una plataforma en Argees, que es el, digamos, el visualizador de Argees. Entonces, se buscó si se podía tener libre y si se podía usar fácilmente y que si Susana, pues allá en la profesora Susana Costa no lo dejaba tener con todo el servidor, con todas las muestras, finalmente pues fue imposible. Entonces, la plataforma tecnológica no fue fácil. Entonces, después dijimos, no, pues es que lo que los chicos hacen todo el tiempo es usar Google Maps. Pues está todo referenciado a Google Maps, para ellos esa es la vida normal, ¿cierto? Ellos son todo lo, pues cualquier ruta, cualquier cosa. O sea, que si ellos tienen la posibilidad de navegar, incluso ir a campo y su smartphone le permite dar la ubicación, pues quiero ir a esos sitios, pues el Waze lo puede llevar a un sitio de estos. Entonces, aunque no necesariamente estos son los sitios, pero lo que sí tuvimos cuidado era que al menos esas muestras cayeran en la unidad geológica que está en la localidad, que tiene características similares a la roca que estamos viendo, ¿cierto? O sea, esto tiene las limitantes de que cuando hicimos la colección no pensamos en que era tan importante tener todo ese background de las rocas, ¿cierto? Entonces, el problema era eso, pero cuando ya empezamos a navegar con el Google Maps nos dimos cuenta que es que permite montarle todo, permite montarle cada una de esas ventanas, que es el atlas, la distribución de metamorfismo, definición, mapas conceptuales. Todos estos mapas conceptuales fueron hechos en SIGMAP Tools y muy revisados con los conceptos, cómo se concatenan, etcétera, y aquí hay un servidor donde están los mapas conceptuales. Entonces, lo que hacemos es jalar todos los mapas conceptuales desde el servidor que está aquí en la universidad, donde están todos los, pues donde están. Y las fotos van a quedar ya, pues seguramente te van a entregar lo que es el SIGEO, que es una base de datos, pues, de las rocas que están en el laboratorio. Entonces, pero aquí ya el estudiante entra de cualquier forma y quiere ver la descripción y ya no es un secreto, si usted quiere, pues hace, cuando está haciendo la descripción va comparando, pues cada estudiante también va armando su dinámica. He recibido críticas como, entonces el estudiante tiene demasiado, entonces ¿qué va a hacer? Pues pensar, ¿cierto? Si el estudiante tiene demasiado, se copió todas las texturas, pues entonces piense, haga un diagrama de las tesis, piense, pues haga más allá de lo que nosotros hicimos. Porque cuando les tapamos los ojos a un estudiante es, no, usted no puede mirar nada, hágalo solito. Entonces, él se demora mucho haciendo eso y no piensa más allá de lo, pues de lo que es simplemente descriptivo. O sea, el llamado con este es que al estudiante pase la barrera de la descripción a pensar un poco, a proponer. Inicialmente, sin ser conocedor de la disciplina, veo entonces que por el momento el Atlas está centrado en Colombia, ¿cierto? O sea, que yo podría proyectar el Atlas a nivel mundial. O sea, que también sería una herramienta pedagógica para que los estudiantes, por ejemplo, me estudien las rocas de otros hemisferios, de otros lugares. Claro, lo ideal es que esto estuviera conectado con otros Atlas que existen en el mundo, ¿cierto? Entonces, que el estudiante pueda ver una roca de los Alpes, como compararlas con las rocas que tienen los Andes. Lo cual no hemos hecho, pues ese, pues yo no he encontrado un Atlas que esté divulgado de esta forma que permita a uno, pues comparar, pues debe existirlo, pero realmente en la búsqueda inicial no encontramos eso. Pero sí traíamos unas experiencias interesantes que nos mostraron aquí en Proyecto 50 y era, por ejemplo, lo que tiene que ver con grados de contaminación o con problemas críticos ambientales. Entonces, hay un Atlas de puntos críticos ambientales en todo el mundo, entonces yo quiero saber los principales puntos críticos ambientales en Colombia. Entonces, si yo logro insertar esto a otros Atlas, entonces cualquier persona que quiera hacer una recopilación de rocas en Colombia o quiera planear un estudio, un estudiante que quiera planear un estudio aquí en Metamortismo, va a decir, ay, profe, yo veo que no hay nada en, al oriente de Guaycáramo, que es los llanos orientales. Y esto es que no lo hemos hecho porque no hemos tenido un proyecto hacia allá. ¿Qué tan viable es, cierto? O sea, allá el estudiante puede decir, ve, me parece interesantísimo irme hacia los llanos orientales. O sea, también permite como que el estudiante diga dónde hay falta de conocimiento. Y va a encontrar que el mayor conocimiento está en el núcleo de la cordillera central, porque es donde afloran, pues, y además estamos en el entorno propicio para eso. De pronto has pensado ir más allá en la información que contiene el Atlas, porque hay muchas, yo sé que hay muchas de las muestras que tiene el laboratorio que incluso tienen información adicional, por ejemplo, geoquímica, ¿cierto? Lo digo por mi experiencia, que como cuando yo hice la tesis de pregrado aquí, varias de mis muestras de la tesis quedaron en el laboratorio. Y esas set de muestras tienen análisis de la química de la roca, ¿cierto? Entonces sería también interesante que el estudiante sepa que esa roca, además de que tiene la sección delgada, también tiene una información química que también puede usar de pronto en la clase. Algunos tienen química mineral, ¿cierto? También. Y también adicionalmente, si es posible llevar a que haya alguna referencia bibliográfica, por ejemplo, una muestra en Santander. Yo sé que aquí hay muestras de Santander y hay personas en la Universidad Industrial de Santander que estudian esas muestras. Entonces esa muestra está ligada a una problemática geológica que está en discusión. Entonces que el estudiante viera esta muestra corresponde a tal formación que incluye estos artículos en los cuales le da un contexto geológico, ¿cierto? Súper de acuerdo. Sí, lo que pasa es que esto se ve sencillo, pero gastó mucho tiempo. Esto lleva dos años de trabajo simplemente para llegar a esta etapa, pero claro, la etapa que sigue es qué chicos o con qué gente del semillero vamos a empezar a compilar la información de cada unidad geológica. ¿Qué dataciones hay? Pues digamos que vamos a ampliar esto, la idea es irle montando también lo que el servicio geológico va montando, ¿cierto? A que de aquí nos vamos a los mapas del servicio geológico y una vez digo, esta es una unidad, digamos, tenemos el mapa geológico, usted pica aquí, ya sabe qué unidad, qué edad tiene, ya sabe qué geoquímica hay, entonces ya, claro, al estudiante le queda súper completo. Yo vine aquí por también a decir, listo, yo creo que sigue el otro Atlas, ¿cierto? Yo me quiero meter ya con un nuevo Atlas de Roca Signia, ¿cierto? Entonces, cómo hacer que esto se vaya volviendo, y esto no es una construcción mía, esto es una construcción del departamento porque prácticamente va compilando la información que tienen todos o que todos hemos aportado, entonces, vamos, cómo compilamos la información de trabajos de grado que están desarticulados de la colección que usamos para pedagogía. Sí, o sea, lo que vos vas viendo acá es que el orden hay que irlo restableciendo a la nueva forma de pensamiento, el orden existía de una forma antes y ahora creamos necesidades, es que queremos motores de búsqueda, queremos problemas, queremos que los estudiantes piensen más. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Entonces, ese es Atlas. Hay un problema ahí y es Igeo, y lo que dices es muy cierto, o sea, que el estudiante tenga el acceso a toda la información, uno esperaría que vaya más allá, pero yo lo que he visto es que no siempre uno logra hacer eso. Entonces, por ejemplo, me pasaba a mí en mineralogía óptica, que es como la base para rocas ígneas y rocas metamórficas, entonces, que ahí lo que uno necesita es que ellos aprendan a identificar los minerales. Entonces, si uno les entrega toda esa información, o sea, uno quisiera eso, ¿cierto? Que uno quisiera que ellos, en vez de solamente aprender a identificar, entonces, pensaran en la asociación y un montón de cosas. No sé, ¿será cuestión de educación? ¿Cómo generar la cultura? ¿Cómo manejar eso? O sea, habíamos pensado hasta en un momento dar, como apagar Cigeo, porque es que simplemente yo, por ejemplo, me pasó el semestre pasado, yo les ponía un taller y ellos cogían, miraban qué minerales habían y me construían todo un informe lógico a partir de qué minerales hay. Y, bueno, me siento tranquilo que el informe estaba tan lógico que yo lo leía, obviamente yo no puedo ir a todas, a 300 secciones delgadas, pues, revisar 300 secciones delgadas, no, no puedo. Yo leía y es una cosa lógica, o sea, ellos sabiendo qué mineralogía hay, eran capaces de construir una cosa lógica, que le da una cierta tranquilidad, pero no era lo que yo quería. O sea, yo necesito que ellos aprendan a identificar los minerales. Ya uno luego en ígneas y en metamórficas, espera entonces que construyan una, pues, que haya una, sí, que encuentren una lógica de por qué los minerales están juntos, por qué estos están y estos no. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ahí, soltándoles toda la información de pronto en metamórficas puede ser bueno. ¿Será lo mismo para mineralogía? Nos trae una nueva estrategia que me parece que deberíamos cambiar y es que todo se debe evaluar instantáneamente. O sea, usted, deberíamos buscar plataformas en que el estudiante esté haciendo, mirando sus muestras, vaya analizando y vaya entregando de una vez. Cuando ellos se llevan la información, o sea, usted le dice, llévese 20 muestras para hacer a la casa, entonces tienen dos semanas y tienen dos semanas para pegarse de todo esto. Pero si usted le dice, digamos, creamos una serie de herramientas interactivas en que usted le dice, vaya llenando lo que vaya viendo. O sea, usted lo que está evaluando es que el estudiante ahí se esté esforzando, primero, por venir a clase, segundo, por contestar los minerales y como tiene poquito tiempo, tiene que hacer el esfuerzo de hacerlo lo mejor. Entonces, ahí empecé yo con rocas metamórficas, a no dejar cosas para que me entreguen en dos semanas porque se volvió una copiadera tremenda y a decirle, leo algo lo que me hizo en la clase hoy. Y al menos me tiene que hacer dos secciones completas que yo pueda saber que usted hizo el trabajo. Y como yo vi que sí lo hizo, estoy tranquila de que el seguimiento está bien, ¿cierto? Pero si yo dejo que se vayan, se copian todo. Entonces, pensaría yo que una estrategia sería como un cuestionario en línea. Claro, pero ¿cómo haces el cuestionario para probar que no está copiando eso? ¿Cierto? Entonces, y tiene que ser inmediatamente, usted va entrando y va seleccionando, usted ve textura, le pide olástica, granulástica, vaya seleccionando lo básico, lo que usted quiere que él mire y de una vez le genera el reporte y de una vez se lo calificó, usted ya no tuvo que irse a mirar cuál era exactamente la roca, sino que usted ya verificó. O sea, la cuestión es de que el estudiante logre en el menor tiempo ir dejando claros esos conceptos y eso solo se logra ahí también bajo presión porque los puso a estudiar antes. Usted ya se acostumbra a hacerles quiz ahí y tiene que ir haciendo. Pero estoy de acuerdo, los niveles de primero y segundo semestre son complejos porque hay que llevarlos de la mano con todo. O sea, y es complejo. Mira, una pregunta que yo estaba mirando y yo veo que es que en el Atlas hay varios elementos. O sea, está el mapa, está el mapa conceptual, los glosarios, las definiciones y entonces se han pensado como en una estrategia para saber como cuál de esas es la más útil. O sea, al final cuando ya se preve con estudiantes, cuál es la que ellos más van a usar o cuál es la que más les va a aportar porque puede que realmente el glosario nunca lo miren y solamente el mapa conceptual sea suficiente o bueno, el mapa sea lo que más les gusta o qué es lo que más tiene impacto realmente como en la motivación o en la nota o no sé, como que han pensado sobre las estrategias para luego medir eso porque puede ser que quieras replicarlo. Entonces a la hora de replicarlo, mirar pues de todo esto qué sería lo más interesante para replicar de todos esos elementos. Claro, habría que generarle como una especie de contador de entradas de cuando una misma persona entra, cómo empieza a hacer las consultas, ¿cierto? Y todavía pues no hemos llegado a ese nivel pero me parece súper interesante ver qué tanto uso le dan por ejemplo a los mapas conceptuales. A mí me parecen súper importantes pero el estudiante puede ignorarlo, ¿cierto? Pero entonces tal vez como guío, como uno va guiando la clase hace que el estudiante reflexione, ¿cierto? Si usted final, yo me sueño dando ya esta clase diciendo, al final yo quiero que ustedes este, al menos este mapa conceptual lo tengan claro y me voy por cada concepto y le digo, bueno, hoy termino con esta charla y pasé por todos los conceptos y están relativamente claros, ¿sí o no? No, entonces vuelva usted a explorarlos. Pero si quiero cerrar cada clase sellando el mapa conceptual para que les haga un hilo conductor en la cabeza para ver cómo ellos tienen que ir pensando hasta lo más complejo. Entonces, me imagino yo que obligaré a los estudiantes a usarlo porque lo voy a usar mucho en las clases. Implícitamente lo había hecho y es que siempre en mis materias los pongo a hacer mapas conceptuales y se los evalúo. ¿Qué capacidad tiene usted de síntesis después de leer un capítulo y colocarlo en conceptos simples? Ahora se los estoy dando. Entonces, ahora es a la inversa. Usted se leyó el capítulo entero, le estoy dando el mapa conceptual, pero usted tiene que saber cómo navegar en él. Y como este tiene interactividad con diferentes mapas conceptuales, entonces le va a permitir a ASCII, el regional tiene que ver con la serie tal y con una serie de alta presión y temperatura, entonces permite que el estudiante se vaya. Finalmente habrán estudiantes que les importa muy poquito la materia y que es frustrante. Usted termina y dice, ¿sabe qué, profe, su materia? No me gustó, no me gustó la metodología. O hay otros que me dijeron, su materia fue, pues, aplicando estos conceptos, fue muy interesante, pero parecía geología de Colombia, porque siempre me llevó a ubicarme en Colombia y entonces no me ubiqué en el mundo. Entonces yo le digo, pues eso era lo que yo quería, pero si eso no te gustó, pues entonces habrá otra oportunidad que vos le das complejos metamórficos del mundo, ¿cierto? El llamado es a que usted conceptualizó y se puede ir para cualquier otro lado con tranquilidad. Pero si cada ustedes ven que va navegando sobre mapas y mapas y mapas, y esto es muy parecida a la metodología que tiene la NASA de mapas conceptuales ligados a otros mapas conceptuales, porque finalmente, pues todo, pues aquí podríamos unir todos los ciclos de las rocas, ¿cierto? Si quisiéramos. Entonces, en algún momento, si se logra materializar un atlas de depósitos, un atlas de reignas, uno de sedimentarias, uno de cuánta cosa de información tenemos aquí en la universidad, pues entonces vamos ligando más y más conceptos. Finalmente puede haber un mapa conceptual central de geología que le permita a usted ir accediendo a todo. Pues algo así es como el sueño de la conformación de los atlas. Bueno, entonces, cuando yo llegué a la universidad, pues yo entro en una etapa de relevo generacional y lo más importante para uno como profesor es, ¿dónde los voy a llevar a campo? Entonces, te sabían Biblias, Gloria Sierra, vos que me ayudás a una salida de campo, que tengas dentro de ella se lo sabe de memoria, andate por la vía tal, por no sé dónde, paras allí, te bajas por la quebrada, pero esa información, una vez Gloria se nos jubiló, se nos llevó toda la información. Entonces, yo dije, ¿qué es esto tan complejo que nosotros no hayamos logrado? Que primero haya quedado guías de todas las salidas, pero de una forma organizada, pues todos dirán, sí, yo he escrito mi guía, yo tengo un archivo. Entonces, nace la idea de georrutas en los alrededores de Medellín. Las georrutas en los alrededores de Medellín, entonces, lo más interesante era organizar la información, pero que no solo sea para geólogos, o sea que una persona normal que esté levemente interesada, tiene que estar interesada al menos en la formación del paisaje o en los fenómenos naturales, entonces quiera acceder a esa georruta. Ubicamos unos sitios de interés geológico y geomorfológico, estaciones que tuvieran ciertas, pues como cierto grado de importancia para diferentes temáticas que nos ayude a transferir el conocimiento, porque es que una vez yo haya organizado mi salida en forma de georrutas, ya lo que sigo es nutrir, o sea, yo ya sigo es poniéndole nuevas fotos, fotos más actualizadas, más bonitas, con más información, pero tengo que empezar por organizar la información. Y lo último, ciencia para todos. Yo me sueño que cualquier persona baje el libro de georrutas, es gratis, pues solo tiene que tener iPhone, iPad o Mac, es un poco excluyente hasta el momento, pero bueno, pues la idea es que algún día creo que podrá migrar a otras plataformas. Entonces, la georruta está diseñada de esa forma. Bueno, lo que hemos visto es que no se puede bajar todavía, pues se baja una vez y ya, pero entonces, lo que tenemos es un libro que tiene pues obviamente una introducción, etcétera, y empieza por dos, y hasta el momento llevamos dos georrutas. Una es Oriente Antioqueño, y en el Oriente Antioqueño aparece un mapa, bueno, cuando uno lo ve ahí se ve mucho mejor, pero cada uno de estos sitios tiene la interactividad que si yo voy a planear mi ruta, pues quiero ir solo, por ejemplo, a la, a esta. Entonces, bueno, perdón, volvámonos. Quería irme a la, a la geomorfología del Peñol. Entonces, cualquier persona que haya visto el Peñol dice, ¿cómo se formó el Peñol? Pues que, ¿quién me lo explicara de una forma sencilla? Y esto fue muy bonito, porque antes, pues bueno, cuando estaba Michelle Hermelina acá, tuvimos la posibilidad de hacer un taller con los estudiantes, y él mismo nos ayudó a hacer unos sketchs de cómo, de cuáles de las, de las teorías que existen actualmente, nos puede dar un indicio de cómo se forma el Peñol. Entonces, aquí lo que tenemos son, pues las coordenadas, la altura, aquí cualquier persona, pues podría irse también con el Waze, y nos va a decir, hay una serie de símbolos, y nos dice, bueno, esta parada es paisajística y geomorfológica. Entonces, usted hace clic ahí, le dice, ¿qué significa paisajística? ¿qué significa geomorfológica? Para los geólogos es muy, pues es muy sencillo, pero para una persona que apenas esté entendiendo eso, pues necesita decirle, si es paisajística, es que usted ahí va a ir a ver una geoforma que es exuberante y que desde allá va a haber muchísimas formas del relieve también interesantes. Y además, como en el texto usted va a tener una serie de, pues de, de nuevas palabras, para los geólogos un poco más claras, pero a veces no, entonces lo que puede hacer es también tiene inmerso un, pues unos, un glosario, entonces le va a decir, usted ahí va a ver meteorización esferoidal, va a ver arcillas lateríticas, y se dice, el ver grano de orita, etcétera, y se lo va, se lo va a definir. Entonces, le empieza a decir, vea, usted puede tener un cuerpo plutónico que son, pues es muy normal en la zona, en los alrededores de Medellín, donde usted puede tener procesos de erosión, de intemperismo, con una serie de diaclasas, y ir generando, pues por procesos climáticos y o tectónicos o formas de este estilo. Listo, se lo fue explicando. Usted, tenemos la opción de que, ah bueno, si a usted le interesó muchísimo ese tema, entonces váyase donde un experto, las dos personas que hayan hablado más de ese tema. Entonces, el estudiante, yo que me soñaría que además esto aquí, usted hiciera el click y le saliera el artículo, ¿cierto? Yo soy tan gomoso que estoy en el Peñol y me quiero leer de una vez el artículo. El problema es cuestión de manejo de derechos de autor y todo eso, porque no podemos meter toda esa información, pero si no, el estudiante lo que hace es, no, yo quiero saber más, me leo al menos esos dos artículos. Así está para todo. Meteorización esferoidal, cómo se da, el proceso de diaclasamiento, la forma redondeada, etcétera. Usted quiere verlo mejor, entonces vaya a la base de la piedra del Peñol y ahí va a haber una meteorización esferoidal espectacular. Bueno, entonces, así mismo, empezamos a hablar, o sea, ahí se seleccionaron varias paradas geomorfológicas y también algunas geoquímicas de las que queríamos hacer énfasis, un estudiante quiere hacer esas paradas, también incluimos algo que es paisajes antrópicos. bueno, aquí también colocamos algunas panorámicas que tomamos con el GigaPan que es digamos un motor que permite hacer una cantidad de fotos que le permiten una resolución muy grande en una panorámica o en un detalle cualquiera, entonces usted entra ahí a GigaPan y entonces lo que usted hace es quiero hacer zoom ahí en el Peñol, quiero hacer zoom en la parte alta, bueno, cada sección de estas usted podría irla viendo de una mejor forma. Me fui. No sé dónde estoy. Todo está. Y me voy al ebook que no sé dónde está. Bueno, y entonces construimos esa que también tiene que ver con los suelos asociados a las cenizas volcánicas, escogimos uno de los perfiles donde los estudiantes deberían ir necesariamente y qué estudios se han hecho, bueno, cómo fue el proceso de aspersión de las tefras, etcétera, etcétera, cómo se depositaron y en dónde se han hecho estudios más detallados y también la formación del stone line, o sea, lo que hicimos fue escoger sitios que Michelle tenía en su cabeza que logramos sacárselos en un taller que hicimos con los estudiantes y bueno, y él no alcanzó a conocer el libro, cierto, lo triste fue que justo cuando ya lo iba a él a conocer y diagramado pues no, no, no pudo estar bueno, entonces aquí están los pseudocars, etcétera, etcétera, y entonces con mi grupo de rocas metamórficas dijimos pues empecemos a hacer una georuta metamórfica, quiero buscar afloramientos interesantes que un estudiante quiera ir a ver dónde voy a ver rocas metamórficas, chéveres y qué quiero ver, pues entonces lo mismo, váyase a tal zona, cuál es la información, cuáles son las diferentes paradas y entonces váyase a tal afloramiento, allí lo encuentra, en algunas ocasiones encontramos los los el corte geológico, este normalmente se expande y entonces el estudiante va a ver dónde, normalmente se expande, pero bueno, entonces permite navegarme, es que estoy acostumbrada al iPad, bueno, te permite ver cuál es la unidad que estás visitando y cómo se ve en el afloramiento y si quieres saber más pues vayas esa bibliografía, eso es lo que hicimos con georrutas, esto con miras a patrimonio geológico es porque quisiéramos que algunos afloramientos no desaparezcan, ¿cierto? o sea, qué tan chévere sería y esto es lo que quisiéramos que algún día dijera hacia dónde vamos, es yo me sueño en el mirador de las palmas, usted está mirando ahí donde está el niño con botas, el gamincito, usted esté parado ahí y le esté diciendo tenga una vallita como esta que le diga, este es el Valle de Aburrá, está viendo la falla tal, estos son los picos más importantes, estos son relictos de no sé qué, la conformación del Valle de Aburrá tal vez tectónico se abrió en tal época, esto es lo que hay y una persona, los que hemos viajado todos, hemos estado por fuera y nos hemos dado cuenta que es que a veces nos vende la ciencia tan fácil que un niño chiquito podía ver todo este sketch y finalmente entiende, ve, eso fue hace muchos millones de años pero hubo un proceso de cierre del océano, chocaron los continentes, se formaron estas deformaciones, etcétera, etcétera, pero desde chiquito está viendo todas, le están explicando el paisaje, nosotros pasamos desapercibidos por todo lo exuberante que es Colombia, entonces, cosas tan sencillas como esta, si logramos vender este proyecto a la alcaldía de Medellín con encontrar unos 10 sitios de interés geológico donde le explicáramos a la gente que pare ahí no solo a tomarse un café o una cerveza sino que a la vez que hace eso vea el paisaje y lo entienda pues estamos ganando personas y pues niños que van a estar digamos contagiados por la necesidad de conocimiento, entonces esta es el hacia donde queremos ir, vender esa idea, ahora empezamos un proyecto con Isagen en todas las represas de ellos pues vamos a armar una georruta pues con 5 puntos, entonces que la gente que vaya a ir que sepa que dentro de una central hidroeléctrica hay sitios que tienen que resguardar, que tienen que proteger porque son patrimonio pues son patrimonio geológico, o sea esto es una forma ir organizando la información hace que podamos justificar proyectos futuros, venderle un e-book a la alcaldía de Medellín, venderle un e-book al pueblito no sé a Jericó donde la gente diga me voy para Jericó y usted le sugiera diferentes lugares donde usted pueda hacer panorámicas y entender un poquito más de lo que normalmente había hecho, o sea de que el turismo pase a otro nivel, a un nivel más contagioso de ciencia, entonces esa era ese era el espíritu y el espíritu era antes de que se me jubilaran todos los profes me dejaran la información, ya se nos fue Gloria Toro, Gloria Sierra, Iván se nos va, tres profesores que tienen información súper valiosa y que no nos dejaron, pues obviamente ellos no se han muerto entonces uno los llama ellos les dicen vaya ta ta pero no dejaron todo ese valor agregado del conocimiento que ellos tienen, entonces es sencillo, estos son libros que se pueden actualizar, que se pueden mejorar, esta plataforma permite que que hagamos, que enseñemos a los estudiantes, es que los mismos estudiantes, muchos de esos sketches los empezaron a proponer ellos y cómo los hacían y cómo fue la meteorización esferoidal y se dieron el trabajo de moldearlo, entonces hizo que ellos entendieran conceptos, también entonces este libro cada capítulo tiene autoría con estudiantes, o sea está referenciado, georrutas tales con una serie de estudiantes, la otra georrutas con otros estudiantes, obviamente la idea es mía, pero es un colectivo de personas pues que que han ido aportando. Bueno, pues primero felicitarte y a todos los que han aportado en ambas iniciativas porque me parece muy interesante como la idea, estaba pensando hace rato la primera pregunta del Atlas de metamórficas pero ya la cránea, o sea, ¿hasta qué punto puedes o podemos como profesores todos, yo soy profe de cátedra en la Universidad de Antioquia también en geología y recursos naturales, ¿hasta qué punto podemos darle a los estudiantes mucha información virtual sin que pierdan la esencia de la información análoga? ¿Por qué lo digo? Porque ya los chicos no van a la biblioteca, porque ellos no saben buscar un libro con referencias, a veces literal, pues todavía van, pero ya les encanta más esto, que es una herramienta muy buena pero que no los aleje como también de esa búsqueda que ellos mismos deben hacer, esa es la primera, cuando me contestes si el reto es tenaz, el reto es por eso, el reto en Atlas es que esto no se nos vuelva un boomerang y que el estudiante se vuelva perezoso, sino que haga que el estudiante le den ganas de sintetizar y eso fue algo pero causó mucha angustia en los estudiantes porque yo les decía bueno, es que no le quiero calificar que eso es tal textura no sé qué porque eso lo veo yo en clase, yo veo que usted puede identificar minerales, texturas, hace una curva de las tesis sencilla, pero ahora dígame por qué el metamorfismo entre tal y tal falla es distinto al otro y por qué la temporalidad y todo eso y se les armó una angustia existencial que, profeso, es demasiado grande pero es que yo ya le di mucho entonces piense entonces piense y busque la bibliografía entonces aquí lo que te está y me parece súper válido lo que decía Camilo es bueno, yo le estoy dando mucho le estoy dando más le doy fuentes de información usted vaya usted quiere sobrepasar a su profesor pues por qué no entonces váyase a mirar toda esa bibliografía o sea, es el llamado es a que dejemos de ser descriptivos y pensemos y lo descriptivo lo podemos juzgar justo en clase y el pensamiento les tenemos que dar tantas herramientas y tanta información que ellos tienen que mirar cuál es buena cuál es mala evaluarla etcétera pero usted ya le está dando una guía y entonces sintetice entonces el reto es que la forma en que estamos enseñando por lo menos la forma en que a mí me enseñaron no no logró permear mi mi anhelo de aprender más esa materia o sea, yo quería yo digo si yo me hubiera enseñado a mí misma en este momento obviamente ha sido un aprendizaje pues seguramente hubiera querido más estas rocas entonces eso quisiera al final algunos dicen sí otros dicen no pero bueno entonces es como el llamado es que vuelvan a la fuente esto se vuelve esto ya se va a volver muy interactivo chequeo, miro me localizo veo el afloramiento ojalá veo la textura tal y ya se vuelve mecánico y ya tiene que pensar o sea, el llamado es que no se queden ahí sino que piensen más sí, porque pues esa parte de que tienes unas referencias bibliográficas hay que evaluarla hay que ver qué tanto ellos van a ir allá porque tienen todo el compendio en los mapas conceptuales en las imágenes en el mapa interactivo entonces aparecen tres, cuatro referencias que pueden encontrar las virtuales o pueden ir a la biblioteca y buscar el libro físico eso sería bueno tenerlo en cuenta evaluar qué tanto lo hacen porque algunos solo se quedan con pues aquí debe estar todo entonces ya lo dejo porque no, ya es listo porque es que o sea nosotras que somos como de la misma generación yo recuerdo mucho eso o sea cuando yo salí de la universidad apenas estábamos viendo lo que era el email y esas cosas entonces estas cosas interactivas eso era por allá siglo XXIII ya es muy común para los chicos de hoy en día para uno pues ya se volvió muy común pero yo siento que el reto también es no dejar que se vuelvan tan facilistas o sea con unas herramientas de esas fabuloso pero no permitirles que pierdan la esencia de la búsqueda si tal vez ahí la llamada es yo ya no voy a volver a hacer un examen de conceptos porque los conceptos los puedo hacer por cuises métase varias veces y mire cuántas veces equivoque aprende el concepto cierto pero yo ya le tengo que poner un problema o sea un caso un caso de estudio le doy cosas y usted construya y no le voy a preguntar defíname textura no sé qué no eso lo dejo para un quiz para un momento circunstancial pero mis parciales ya no pueden ser de ese estilo y eso ha generado una angustia gigante cuando estoy haciendo un parcial pero por lo que puede entender esta construcción ha sido con los estudiantes entonces eso ha facilitado digamos esa construcción de conocimiento de manera activa por parte de los estudiantes el reto es para los que viene si ya tuvo unos estudiantes que construyeron los que vienen entonces cómo van a continuar la construcción cómo van a continuar con este reto porque me imagino que va a crecer mucho más no yo no me imagino el próximo semestre cómo voy a hacer o sea para mí se me vuelve un complejo incluso Giovanni el director de la carrera me dijo entonces que vos ya no deberías dar clases magistrales sino que pues ya lo tenés todo ahí entonces yo digo a mí me da una angustia será que no le refuerzo algo en lo magistral o trato de llegar a sintetizar lo magistral tan corto y ir con esta herramienta y cerrar con un caso de estudio pero pero tengo la angustia de la innovación para el próximo semestre o sea ya se me volvió un problema porque tengo que cambiar ¿cierto? estaba muy cómoda con cuatro años montados y ahora el próximo año es un nuevo reto pues pero pero chévere o sea como ya me siento más confiada con la materia me siento capaz de ir generando pedagogía inversa vamos a ver pues la tengo que pensar pero si estoy pensando en cerrar con al final todo el mundo tiene su iphone quiz bueno o su computador cierro con quiz con conceptos cierro cierro y que todo eso se vaya calificando automáticamente y que ya yo me descargue del día a día del seguimiento y que ya le haga mucho énfasis en problemas pero esa pues pero puede que el próximo año me califiquen súper mal porque no la última calificación es la profesora trata de innovar pero en el proceso de innovación se pierde pues me he perdido pues eso es verdad hablando de eso pues yo puedo contarles una experiencia en la modalidad virtual en la universidad de antioquia sobre todo para los chicos de regiones se está implementando eso nosotros hicimos unos cursos que se llaman cursos semilla y son muy parecidos a esta forma a esta metodología y empezamos pues eso lleva como unos dos años yo comencé el semestre pasado o sea lo montamos y comenzamos a dictarlo así y la magistralidad se perdió entonces que hacía uno decirles bueno aquí tienen ustedes la temática de todo el semestre está incluso dada por semanas tema 1 capítulo 1 tres semanas el estudiante hará esto esto y esto leerá tal capítulo hará referencia tal cosa en principio no estaba funcionando porque llegábamos al encuentro y todos eran callados muchachos ¿cómo lo sucede con la lectura? pues no, o sea no había una reciprocidad porque parecía o no leían o parecía que lo hacían pero no no asimilaban nada entonces cuando ya llegó lo que tú dices el tema de porque cada unidad tiene eso tiene una evaluación tiene una una auto evaluación y una actividad cuando ya empezaron a hacer eso empezaron a ser más proactivos pero yo pienso que pues por experiencia personal no hay que dejar la magistralidad del todo porque si no entonces los profesores ya venimos siendo sí casi porque todo está dado ya otro nivel de posgrado eso pues ya funciona más las clases codirigidas tenlete estos cinco papers y discutimos la semana entrante pero con los chicos de pregrado pues no es tratarlos a la escuela pero sí todavía darles un poquito más la mano no sé qué opinan ustedes de eso pero yo pienso que es una transición es una transición no solamente del docente que ha venido dando clase por mucho tiempo sino también una transición del estudiante que va a un salón de clase a escuchar clase entonces está en un proceso de transición tanto el docente como el estudiante llegará un momento posiblemente en donde el estudiante ya no quiera más al profesor pues no lo quiera para aguantarse dos horas frente al profesor lo quiera para asesorías lo quiera para evaluación face to face lo quiera para otras cosas pero no para aguantarse dos horas todo eso es hipotético en realidad en la educación todo es hipotético nada está terminado nada está construido todo este tipo de experiencias permiten trazar caminos experimentar y mirar a ver cómo nos va vale anexar también que esta experiencia de este ebook interactivo es tengo entendido Marcela me apoya que es la primera experiencia en la universidad es la primera experiencia en la universidad de AFIT de consolidar todo este producto todo un trabajo de estudiantes y la docente y generar un libro interactivo habilitarlo en el ebook store y habilitarlo público o sea de acceso público a cualquier persona la historia con el libro era bueno cómo hacemos un libro pero que no sea un libro tradicional pues porque es que lo que queremos es que la persona navegue ahí y que escoja qué quiere ver entonces ubico y me interesó nada más lo geomorfológico entonces no me voy a esos lugares pero es que quiero saber un poquito más entonces le defino los conceptos entonces tenía que ser bueno cuando vinimos acá buscamos qué opción que si también sea una plataforma web pero en la plataforma web vamos a depender pues del internet en este caso no, usted una vez lo baja en su dispositivo usted ya usted no necesita más internet si no tiene un dispositivo Apple lo que le va a bajar es un PDF pierde la interactividad se vuelve pues un libro llano pero cuando migremos ojalá que nos permita migrar a las otras plataformas pues cualquier persona es interactiva y se puede ir a explorar por donde quiera entonces esto ayuda a que un simple curso para biólogos de geología para biólogos pues entonces el profesor puede decir pues solo me interesa estas tres paradas pero tengo ya toda la plataforma le dice a los muchachos bájenlo mírenlo estudienlo vamos a conocer el sitio cuando usted esté ahí dice pues vea claro es que el peñor se fue formando así porque es que hubo una erosión porque es que ta 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 y finalmente el estudiante dice vea lo que están los libros lo veo en el campo con esto ya tenemos la experiencia pues de de hacer recorridos con algunos estudiantes del semillero ahí lo testeando y ha funcionado pues bien me escribe gente que cómo bajar el ebook bueno cierto pues ya genera una expectativa y y y no la idea es generar entonces el profesor hizo la de Colombia por ejemplo todas esas rutas que los petroleros han trazado que tienen unos unas georrutas tan interesantes con diagramas no sé qué pues por qué no se suben ahí pues con todas las referencias pero además yo voy y además tomo fotos actualizadas actualizo afloramientos y queda una una ruta súper interesante para que cualquier persona arme su viaje si quiere geológico a los llanos a Santa Marta en fin respecto al patrimonio geológico pues no es que haya mucha gente en Colombia que trabaje en esto pues en georrutas sobre todo qué posibilidades hay porque veo que estás hablando de un proyecto con la alcaldía no sé pues de qué se trata que esto se se articule por ejemplo con las personas de la universidad nacional que están trabajando en patrimonio el profesor Albeiro Rendón que lidera mucho esto o el profesor Jorge Martín Molina hay un estudiante un chico que ya se graduó que está por ejemplo en este momento creo que están haciendo un proyecto de patrimonio muy parecido al libro de Michelle Hermelín pero es algo pues muy pequeñito entonces esto de los alrededores de Medellín excelente porque es lo que van a ver los estudiantes que estén aquí en esta zona ¿cierto? no sólo de AFID puede ser de de la nacional de la escuela de ingenieros y no sólo geólogos pero yo he visto que este tema de georrutas y de patrimonio no arranca en Colombia ¿por qué no arranca? yo en mi tesis en 1998 tengo un capítulo expreso de patrimonio geológico y se quedó en eso en un artículo publicado y ya pero no veo como la sociedad de patrimonio geológico de España que es súper fuerte y es súper bien montada no entiendo vos qué pensás ustedes que piensan ¿por qué no se ha dado eso aquí en el país cuando tenemos tanto potencial en sitios? nos falta todo el camino por recorrer de España aunque la gente de España nos hace sobrado hartísimo para todo lo de la ley de patrimonio geológico pero pongámoslo sencillo si ya quisiéramos hacer pues pongámoslo en Atlas que pongamos un hacer cada uno aportando puntos importantes de interés geológico y geomorfológico no en forma de georrutas sino lo encontré el afloramiento tal en tal zona lo voy ubicando eso ya se vuelve una herramienta muy buena y lo que el servicio geológico está haciendo es que cuando ellos están haciendo todos sus procesos geológicos de levantamiento de planchas y todo eso pues geológicas les hacen llenar un formato de sitios de interés geológico y geomorfológico yo no sé me imagino que Tapias ustedes vieron la exposición de un señor del servicio geológico y él es un adicto a organizar la información yo me imagino que en algún momento él va a sacar toda esa información también referenciada de todos los afloramientos que se encuentran en el Caguán en Putumayo en las zonas donde no podemos ir pero el servicio geológico está haciendo esa tarea yo creo que es un proceso de construcción al cual el servicio geológico seguramente le va a apuntar y ahí entra todo lo de meteoritos pues todo lo que lo de cráteres o sea ya eso se está generando incluso estamos en una propuesta de armar una especie de atlas de lugares donde se ha dicho que han impactado meteoritos no sé qué y entonces que con los del semillero de acá nos fuéramos a ir a buscar las evidencias y tenemos impactitas y tenemos cierto entonces ya mira que eso logró englobar yo creo que en unos 10 años va esto se va a haber consolidado pero por ahora organicémonos cada uno qué tiene para darle al mundo afloramientos espectaculares entonces los voy poniendo si nos ponemos todos en el en el departamento a ir montando la información detallada de un afloramiento pues hasta dónde quiere dar tampoco imagino quiere dar yo encontré yo tengo evidencias pues que que va a ser el artículo obviamente no va a dar toda esa información pero si como le dice a las personas a usted quiere ver un afloramiento espectacular de plegamientos pues váyase para allá usted quiere entender fallas váyase para allá y ese podría ser un aporte súper chévere de departamento o sea que todos los profesores de este departamento que le pueden aportar a un mapa inicialmente en Antioquia o en Colombia de sitios de interés geológico y morfológico y que vamos haciendo con ciertos estudiantes vamos levantando el toda la cosa y finalmente puede ser un proyecto del departamento entero pues me me sueño pues yo algo así ya a mí me parece valioso y muy importante ya que están esas iniciativas y que obviamente de aquí en adelante eso va a ser de mucho uso de los alumnos es si la tarea de dirigirles bien que leen hay una pelea perdida que está muy perdida y mientras más pasa el tiempo va a ser más perdida es eso de que los alumnos no busquen nada en internet o sea ellos van hay que buscarlo en internet porque es así o sea la información la transferencia de información hoy es tan rápida tan veloz que usted puede tener acceso a un artículo no publicado y lo puede referenciar entonces usted exacto entonces usted ya no tiene que esperar a que el artículo surta todo el proceso hasta que sea y le asignen un volumen ni un número para que llegue aquí después por correo a la revista desde el Sevier llegue aquí a la revista a la biblioteca y usted tenga que leerlo usted no tiene que esperar a que sea cierto usted ya puede leer un artículo de volumen de septiembre por ejemplo o de octubre de algunas revistas entonces el reto como esa pelea está tan perdida el reto es que estas herramientas dirijan bien hacia donde lo que es lo que los estudiantes deben deben leer porque lo que el reto ahora es evitar que lean basura cierto que evitar que lean tanta basura que hay en internet ahora el reto es ese o sea un valor agregado es dirigirles dirigirles que las lecturas las lecturas o sea si usted quiere saber algo y no quiere ir a la biblioteca pues hombre pero entonces por lo menos vea en esta aquí usted aquí en este site usted puede descargar un libro legal o un artículo legalmente lo puede descargar pero esa es una referencia valiosa que a usted le va a servir o sea es una información confiable no es una cosa cualquiera yo hice un ejercicio hace una semana con unos alumnos y les dije consulten sobre tal cosa y me escriben a mano que es que es eso esa definición de esa textura escríbalo a mano y me pone una referencia la alumna la alumna buscó tu 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 referencia http slash slash dos puntos www.sociedad y geología punto y yo ¿qué es eso? ¿de dónde salió eso? y era una definición medio como era una definición de un término geológico pero una definición como para o para mi tía pues es cierto no era nada muy técnico entonces yo le dije hombre esta es una pelada perdida aquí esta gente o sea hay que tener unos libros hay que tener unos libros en la biblioteca hay que tener un respaldo pero también hay unas herramientas que son muy útiles que están en internet y yo no le veo ningún problema que busquen ese libro en internet y lo pueda leer inmediatamente lo pueda leer pero que busque una herramienta que busque una información que sea información que sea valiosa pues que sea precisa entonces una de las yo creo que una tarea fuerte aquí es que también oriente al alumno ¿cierto? oriente al alumno a que hacia qué bibliografía es la que la que debe consultar que se aleje pues o sea orientarlo a que a qué es lo que es valioso y que lo que no es valioso como les decía pues convencernos a todos de que hagamos partícipes de ese de esos sitios de esos afloramientos estrella que cada uno vaya descubriendo los vayamos metiendo ahí no pues lo de rocas ígneas que ya empezamos a estructurarlo y lo de eso va de la mano con la con lo que los estudiantes vayan encontrando como como esa he encontrado eco en los estudiantes en este tipo de organización y sobre todo en lo de georrutas también entonces ya montamos la georruta del río Cauca que nos falta ya pues venir acá a pedir la asesoría porque ya la diagramación y todo eso nos han colaborado muchísimo acá pero como ya tenemos una un punto de partida el estudiante ya se vuelve súper recursivo y ya está incluso ellos haciendo ellos mismos en cores las cosas y entonces cuando lleguemos acá ya no va a ser como la primera vez que veníamos con el bosque de hit pues con el sketch de Michelle y Michelle hizo la nubecita y redibujaron y no sé qué no ya vamos a llegar con cosas más pues el tiempo va a ser menor yo creo que una vez montado esto el montaje de nuevas atlas o nuevas cosas va a ser mucho más sencillo María Isabel muchísimas gracias por compartir la experiencia con los profesores decirles invitarlos en proyectos 50 estamos abiertos a las ideas estamos para apoyarlos ayudarles los profesores nuevos las cosas que se le ocurran este espacio en donde los escucharemos cualquier cosa loca nos puede surgir pero esas cosas locas mire que terminan productos interesantes muchísimas gracias por la participación y a la profesora María Isabel muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión la profesora María Isabel la profesora María Isabel la profesora María Isabel la profesora María Isabel la profesora María Isabel